Cinco días del año, el aire. Es una cava que trabaja con energía solar 100%. Oye, pues ya sé dónde voy a hacer la carne asada para el grupo. ¿La podemos hacer aquí? Claro. Miren, aquí hacemos la carne asada. ¿Qué te parece, doctor Aguirre? Nos juntamos un grupo de amigos que nos hemos conocido por el tiempo. Y hemos hecho muy buena relación. Sería muy buen momento. Podríamos hacer una reunión un sábado. Yo lo tengo que pagar esta vez. Imagínense. Esta es la marca con la que sacamos el vino. Se llama Cava Solar. Cava de KBA. Cava Solar. Y la hicimos, como les digo, en un contenedor de barco. Este, donde es el copero, es una tarima al revés. Aquí está lleno de tarimas también volteadas. Que le hicimos un hoyo para meter las botellas de vino. Le caben 1500 botellas de vino. Un tronco. Un sistema reciclado, ¿no? Este. Puta. Bonito. Precioso, ¿eh? Precioso. Pero también tenemos aquí los sistemas de medición de energía. Lo que está consumiendo. La Cava, el sistema solar, lo que está generando. Este. Y aplicaciones del tema, uso eficiente de energía, ¿no? Esta Cava, ¿me vas a entrar acá? Esta Cava tiene 6 kilowatts en el techo. Nosotros nos metemos en este tema de los contenedores. Porque tienen un valor agregado que es energía solar. Esta Cava tiene 6 kilowatts en el techo. Y tiene conexión a CFE. Ajá. Como la casita que veíamos hace rato. Tiene la opción de que si se va la energía, tenemos un respaldo. Si tú tienes aquí 1500 botellas de vino. Y verás bien. Tiene baño, ¿eh? Y se va la energía, mira los copos. Se fue. Como en un hospital que te comentaba. Ajá. En 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eso aposiona la bomba? No, el generador. El generador. Y luego va a entrar la energía en unos 4 o 5 segundos más, ¿no? Entra, entró. Y ya tenemos energía ahora con gas LP. Es lo que te digo que el tema de los desastres naturales, terremotos. Sí, sí, sí. Tienes varias fuentes de energía. Solar, gas LP. Sí. Y también se le puede poner banco de baterías. Entonces, esto es lo que te digo que se pudieran hacer algunas cosas interesantes. Muy, muy interesante. Aquí con el ingeniero Mario Pavón. Muy interesante. Vamos a tratar de invitar a mis cuates a que se vengan a echar aquí unas botellitas de vino y unas cervecitas. Saludos, nos vemos. Mario, unas palabras. No, pues también se han invitado tanto tu equipo como la gente que atiendes como clientes. Están invitados. Pueden hacer alguna cita, algún proyecto, algún recorrido guiado. Estamos en sus órdenes. Por ahí les pasaremos la información de la página y todo eso. Está bien, Pamel. Sale, sale. Gracias, Pamel. Unas palabras. Gracias, síganos. Estamos en Facebook como Parque Temático de las Energías Alternas y como Nebuli. Ven, ven, son las hijas. Hay que echarle duro para los papás. Bye, buenas.